Comenté desde muy temprano, ayer hubo una reunión entre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala, Alejandro Encinas, con el exgobernador Aguirre del estado de Guerrero y en la que participó también el entonces fiscal del estado, Iñaki Blanco, a quien tengo en la línea telefónica y se lo agradezco mucho. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a tus órdenes, como siempre. Bueno, pues de entrada, cuéntame un poco de la reunión, cómo se desarrolló, cuáles fueron las inquietudes de Alejandro Encinas. Ya fue una reunión respetuosa, formal, en algunos momentos ríspida, particularmente en el trato con algunos de los representantes legales de los padres de familia, de las víctimas indirectas. En un primer momento se cuestionó al secretario de Seguridad Pública Estatal, que también estuvo presente, sobre su proceder aquella noche. Él dio cuenta de lo que estimó oportuno y de igual manera se nos preguntó sobre los antecedentes del caso, particularmente sobre el homicidio, el secuestro agravado del señor Hernández Cardona y otras personas. Por otra parte, se abordaron algunos aspectos relativos al funcionamiento del Grupo de Coordinación Guerrero, que es la instancia en la que autoridades federales y estatales se coordinan en tratándose de acciones propias de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia. Lo relevante, si se quiere, Pascal, fue que nos dijeron que hay información de reciente cuño, en el sentido de que un grupo de policías ministeriales y estatales participaron en los hechos. En lo que a mí corresponde, enfaticé que salvo la actuación oficial de la policía ministerial a mi cargo en la investigación del caso y en la búsqueda de los estudiantes, no tengo mayor información por cuanto hace al involucramiento de personal de la Procuraduría en los hechos. Pero ello no satisfizo a algunos de los ahí presentes, particularmente a los representantes legales de las víctimas, y ello fue lo que propició, entre otras cosas, que se acordara que ampliáramos nuestra declaración. Ustedes, cuéntanos un poco cuántas veces acudieron a declarar, cuál y qué tanta información dieron a la PGR una vez que esta atrajo la investigación. Mira, en este sentido es muy oportuna tu pregunta, porque mucho se ha cuestionado si nosotros acudimos o no a rendir declaración ministerial. Tanto el exgobernador como el exsecretario general de gobierno, el exsecretario de seguridad pública y tu servidor, rendimos declaración ante la Procuraduría General de la República. Por lo que a mí corresponde, yo aporté todos los datos de los que dispongo, hice mención de que había dado distintas conferencias de prensa dando cuenta puntual de nuestra actuación, e incluso, no sé si tengas presente, que en su momento elaboramos un informe por escrito, por cuanto hace a nuestro tramo de responsabilidad, que hicimos público y entregamos a distintos medios. De igual manera, di cuenta de qué acciones realizó la Procuraduría, mi cargo en ese entonces, en el combate a la delincuencia, mencionamos que habíamos atacado muy contralmente el tema del secuestro, que había dado una disminución significativa por cuanto hace a la incidencia delictiva, de un 48% tratándose de secuestro, de un 38% en el caso de los omisiones dolosos, y de igual manera, para el caso de las extorsiones y el robo de vehículos, también mencionamos que habíamos resuelto prácticamente todos los homicidios de luchadores sociales, y que entre estos se encuentra el caso del señor Arturo Hernández Cardona, que es un asunto en el cual nosotros nos estábamos coordinando directamente con la Procuraduría General de la República. Esto es, se trataba de una averiguación previa en etapa de integración o pertenecimiento. Bueno, ¿por qué dice hoy, a casi cinco años de distancia, el exgobernador Aguirre, digo, a lo mejor me vas a decir que se lo tendría yo que preguntar a él, pero me interesa tu punto de vista, ¿por qué dice que no le interesó al gobierno pasado, pues, conocer el punto de vista de ustedes? Tú mismo me estás diciendo que, pues, acudieron a declarar ante la PGR, que bueno, hasta las últimas reformas que hubo la PGR era parte del gabinete, en el pasado gobierno, ¿por qué habla de una falta de interés del gobierno de Enrique Peña Nieto? Mira, en efecto, eso es algo que conoce más a detalle el gobernador Aguirre, yo te podría decir sobre el particular que lo que yo hace a ti en aquel entonces sí fue un distanciamiento, no sé si motivado por cuestiones de carácter político, la verdad es que lo desconozco, a mí no me gusta entrar al terreno de la especulación sin mayor sustento, lo que sí me llamó la atención fue que en el momento mismo en que la Procuraduría General de la República determinó ejercer la facultad de atracción, nosotros no volvimos a actuar con ellos, ni siquiera en carácter de coadyuvante. Por lo demás, pues no tengo yo más comentarios que hacer, desconozco o no si el licenciado Aguirre quiso interactuar con el presidente de la República y con otros, con algunos observadores públicos. Oye, de cómo, después de que atrajo la PGR la investigación, de cómo la investigación se fue dando y de las conclusiones a las que llegaron, en función de lo que tú conoces, de lo que conociste, pues en las primeras horas de este terrible hecho, pues las piezas encajan para ti? Sí, a mí me parece que nosotros como fiscalía sentamos las bases de la investigación que la Procuraduría General de la República dio continuación a la misma, que ha quedado establecido conforme a distintos datos de prueba de quienes participan en los hechos en carácter de autores materiales son elementos de las policías municipales de Iguala y Copula, que fueron ellos quienes privaron de la libertad a los estudiantes, a los normalistas, y que actuaron en corrupción o colaboración de un grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, que es donde reside la autoría intelectual del hecho. Entonces, cuando se habla de un crimen de Estado y se desacredita la llamada verdad histórica, ¿a ti esto qué te parece? Pues a mí me parece que en ese sentido no se aportan mayores datos o elementos de prueba. El Ministerio Público no puede actuar en razón de sospechas o consensos sociales, sino en razón de evidencias o de pruebas que sustenten una determinada postura. Hoy no conocemos esos elementos de prueba y por lo mismo descarto yo cualquier otra hipótesis distinta a la planteada. Bueno, quisiera preguntarte también, hay una declaración tuya en el sentido de que ninguno de los detenidos por la Fiscalía de tu cargo, es decir, antes de la atracción que hizo la PGR, ha sido puesto en libertad. Sí, salvo error de apreciación de mi parte, ninguna de esas personas ha sido puesta en libertad, hice una confronta por cuanto hace al informe que nosotros vendimos y el comunicado que dio a conocer la Secretaría de Gobernación, particularmente el subsecretario Alejandro Encinas, y sobre particular yo puedo decirte que hay procesos a nivel federal y estatal que nosotros en un primer momento ejercimos la acción penal por el delito de homicidio calificado en contra de distintas personas, entre estos los policías, al igual que el señor José Luis Abarca y su exsecretario de Seguridad, Felipe Flores Velásquez. Quiero decirte también en qué sustentamos nosotros esta acusación. En todos los casos hubo una confesión calificada divisible. Esto es, los policías municipales se ubicaron en el modo tiempo y lugar. Las detenciones fueron efectuadas en flagrancia. Estas personas, todas ellas, dieron positivo en la prueba de rodizonato. Esto quiere decir que accionaron armas de fuego aquella noche. De igual manera, practicamos la prueba de lunge a las armas de cargo y arrojó otro resultado positivo. Adicionalmente, pudimos establecer correspondencia entre elementos balísticos recolectados en distintos lugares de los hechos y las armas de cargo de estos policías. Pero lo más importante, Pascal, es que a todas estas personas los normalistas los identificaron como sus agresores. Bueno, oye, finalmente, pues, se sabe por pruebas genéticas del, pues, el destino que tuvo uno de los, de los estudiantes, pero, pues, no se sabe de los otros cuarenta y dos o no hay pruebas que, pues, puedan decir de forma absolutamente determinante qué es lo que ocurrió con ellos. ¿Tú crees, Iñaki, que, pues, al paso de cinco años podremos llegar a la verdad en cuanto, por lo menos, a saber dónde están los, los restos de personas que podemos presumir por el tiempo que ha pasado, aunque duele decirlo, que, pues, hoy no están vivos? Mira, mi tramo de responsabilidad no llega a establecer el destino de los muchachos. No obstante ello, a partir de lo que dio a conocer la Procuraduría General de la República, y creo yo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recientemente, sí podemos pensar que algunos de ellos terminaron en el basurero de Cúpula. Para mí es primordial, es primigenio que la actual administración, particularmente la Fiscalía General de la República, atienda una de las recomendaciones de la CNDH en el sentido de que un número importante de restos óseos sean analizados en materia de genética forense a efecto de determinar si es posible cuál es la identidad de de los mismos. Pues, Iñaki, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Como siempre, a tus órdenes. Gracias, Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero.